Hola gente, ¿cómo andan? Para hoy preparamos un especial de... ¡Ay lo tenés al pelotudo! Pero con momentos en la cocina. Así que prepárense que esto comienza. Y quería arrancar con unas ricas empanadas. Ahora entiendo lo de nunca ver la cocina de un cocinero. Te podés llevar una gran sorpresa. El hambre y la impaciencia no son aliadas si enfrente tenés unas empanadas recién salidas del horno. Recalcada la camiseta de la luna. Recién la sacamos. Apenita. Podías esperar, ¿no? No. Arrecalcada la camiseta de la luna. En este caso es diferente. Las empanadas no tuvieron buena suerte. Ella mismo lo admite. Con la cabeza allá en la cancha se olvidó algo importantísimo en la casa. Tuve que volver de la cancha rápido porque me acordé que dejé el pan en el horno. Para hacer tostada. ¡Abrí la puerta! ¡No! ¿Dónde tengo la cabeza? ¡Mirá! ¡No está lista! ¡Agua, agua, agua! ¡Afuera, afuera, afuera! Seguimos en el horno con estos muchachos que lo hicieron todo bien menos una cosita. La cocina no es para todos, incluyéndome. Pero lo básico, amigo, tenés que saber. Mi mamá tenía razón cuando decía que si me iba a vivir solo no iba a sobrevivir. Quería hacer un huevo duro. Y me olvidé que se ponía entero y no había que romperlo. Ya lo que pide la madre no es para nada saludable. Él igual pensó muy diferente. Le dije, Valen, poneme a hervir dos huevos junto con las papas. Acá la de esto. Rompió los huevos dentro de la papa. Hablando de papas, acá llegan ellos que hoy decidieron hacer pastel de papa. Solo les faltó un ingrediente. Tina dice, pongan a hervir ya las papas. Amigo, las papas nos caemos a pedazos, por favor. Gracias, Tina. Gracias, Tina. Amigo. Ay, amigo, no compro. Existen dos tipos de personas a la hora de hacer salchichas. Uno que no le importa absolutamente nada. Y otro que corta las salchichas con tijeras. Igual eso no es lo peor. Amigo. 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 Todos con hambre y él no verificó que su asador estén en condiciones óptimas Físicamente imposible que esa cantidad de comida pase por esa puerta No había ninguno con sentido común para darse cuenta Cagarla, donde y con quien sea, esa es su especialidad En la obra siempre están improvisando Hoy llega el que se quería comer unas milanesas y solo tenía un serrucho Problemas técnicos fue lo que tuvo esta señora cuando enseñaba su receta Lo de la hija está mal, pero ojo, no está tan mal Le dije a mi hija que me deje remojando una taza de poroto Remójame una taza de poroto Y cuando pensás que lo viste todo, llega ella con su peculiar manera de pelar una banana Y cómo le explicas a tu familia que habrá que pedir delivery porque el arroz con pollo se resiste a ser almorzado Bueno, les paso a contar Bueno, les paso a contar Mi suegra se compró una olla Esen Pero, ¿qué pasa? Hice un guiso de arroz con pollo Pero no se puede abrir la tapa Es tan buena la olla Pero tan buena Que la olla Vení a ayudarnos No se destapa la olla Vení a comer hasta Miráte si voy a poder destapar la olla para comer Vení acá para dejarles ayudarnos No sé, a ver, díganme Llega el momento de tirar algo a la parrilla Puede ser carne o pollo Tu mamá cuando está muy congelado el pollo Nunca falta su copilota Que siempre está condimentando de más ¿Qué has hecho? Ay, yo no ¿Qué? Ay, dale salado Si el chorizo no se sale hija de mil p***a Lávalo ¿Por qué? Lávalo No pueden faltar los pequeños de la casa Que quisieron colaborar con la carne ¿Qué, qué, gringo? ¡Mirá! ¡Mirá los perros! Pero si no hay plata No hay plata Nunca caer en la delincuencia por un asado Bueno, mire Es que dicen que no son sinvergüenza Cada uno hace el asado con sus metos Por ejemplo, esta madre que lo hace a su ritmo Mami, pusiste la carne y el fuego todavía no está ni No importa, pero se va a calentar Ah, bueno ¿Chema y la brasa? Ya se van a hacer Se están haciendo, se están haciendo Pero vos tranquila Vos tranquila Mientras que saca el fuego prendido Se va a calentar la carne El plan sonaba genial Un asadazo con amigos ¿Qué puede salir mal? Son cosas que pueden pasar Por un momento Estás de 10 Y al minuto Pasa esto Hoy con una amiga fuimos a la experiencia del té del Palacio Duó Así que quiero mostrarles cómo fue El Five O'Clock Tea Es un servicio de té que brindan en los salones del Piano Nobile Dentro del Palacio Duó Que es bellísimo Y cuenta con una selección de cositas dulces Cositas saladas E infusiones Este menú cuesta 12.000 pesos por persona Y acá les muestro todo lo que incluye Y la presentación Hay muchas cosas para degustar Sándwiches Petit Gato Es por hacer este tipo de boludeces Que después terminan con el asado en llamas Así se hace el fuego Manga de gatos Así Con tronco Directo No con ninguna ramita Acá los vecinos se alarmaron Por la humareda En la cuadra Pero la dueña de casa Estaba muy tranquila La imagen El susto que nos pegamos Digo Está Se está incendiando la casa Corrimos Corrimos derecho a la casa Digo Está Se prendió fuego Mirá la gente Anda a la vuelta Mirando igual que yo Paramos dos o tres vecinos Miré El humo de la casa Está Saliendo por las ventanas Saliendo por las ventanas De la casa y todo La muchacha estaba sentada Ahí adentro Salió por afuera Digo Se está incendiando la casa Dice No, no Prendí la estufa Entiendo que la gente Se las rebusca Para trabajar Pero mínimo Hacelo En una mesa El solo Quería sentarse A comer Ella Todavía No se decide Pero flaca ¿Qué es lo que está diciendo? Está pasando Está pasando Chor ¿Qué es lo que está diciendo? Pero decime ¿Qué es lo que es? ¿Pero qué hay? Los pimpinelas Cuando tu destino Es cagarla Tarde o temprano Te vas a mandar Una de las tuyas Mi amor No, ahí le da pioja No, pioja Hacelo que pueda Si no sopla el viento Le da Pocos tan afortunados Como este pequeño Que esa noche Se pegó El festín De su vida Los salchichas Para agarrar comida Son realmente ágiles Me diste la gorra Te muestro Lo que es la plaza Te cambió Me la llevo para casa El degustador Por excelencia En esta casa Es el Firu Momento de juicio En este hogar Tenemos dos sospechosos Pero ya va quedando claro Por dónde va la cosa Con comida Yo sé que tenía comida Y no sé Que estos delatan Clarita No Clarita no fue A ver ¿Quién se habrá comido La comida En la polenta de mamá? Otro que al parecer Tenía hambre Y se quería hacer Unos huevos duros Es este pequeñito ¿Qué me está pasando? Pues no sé Desanimado Triste Yo pienso que es Depresión Un cueño Puro pensar Y pensar Puedes hablar Pero me traigo Todo venía bien Con la comida Hasta que llegó El momento De colar Los fideos El chef Parte 2 No boludo No pelotudo No 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 Pará Pará No te haces El boludo Para El chef Este muchacho Tiene una habilidad Muy rara Comer Como si fuese Un oso Saqué Saqué Mi rumiante Al campo No me di cuenta Que enloquecía Era el último vacuno De aquel arreo Que yo tenía Esto es para los amantes De los sanguchitos De jamón y queso La mamá De los sanguches Estamos acá En once Y acabamos De comprar Un sándwich Ahí en la otra esquina Y mira Lo que es este sándwich Encima pedimos dos Acá está el otro Y está igual Hablando De Sanguchitos XXL Él No quería Perderse La fiesta No es la primera vez Que doy el mismo consejo Y es que nunca Hay que comprar El detergente Del mismo color Del aceite No Le estaba poniendo aceite Al arroz Y me confundí Le puse detergente Momento De unos buenos mates Acompañado De unas tortas fritas Hechas Con mucho amor Al menos Están merendando Con mi amiga Los mates De mi amiga Con tortas fritas Están blanditas Las tortas fritas Era mucho más fácil Batir con la mano Y así evitar Este problema Mi mamá Solo quería Hacer café batido La felicidad Se encuentra En esos Pequeños momentos De la vida Están llorando Porque comió Maticón Y da la emoción Tendido Nunca había algo Igual Están llorando Amigo Emocion Que rico 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 Puede ser Un mantecol O un pedazo De carne Ambos Generan Lo mismo En uno Un vegetarino Después de años Probando Cosillas Está muy cariño Muy Eh Eh Chango Como me gusta Carne No se quema No se Con este video Me entero Dos cosas Que plátano Y banana No son lo mismo Y que En otros países Al plátano Lo tienen que Cocinar Para comer Cosa rara Mira que me encantan Las empanadas Pero Verlas ahí La verdad Que me saca Todo el hambre Me pregunto Quien fue El de la idea De las hamburguesas A la parrilla De seis Que pusieron Terminaron Dos al final A unas ricas pizza Nadie le dice Que no Pero Si empezamos A escatimar Así Prefiero Quedarme Con hambre Gente Miren lo que es De dos pizza Y o sea Corté en pedacitos Y esto lo voy a llevar Ahí en el cumple De la tía de Josué De mi hijo Y bueno Acá te voy a dar Cegosa Y bueno De dos pizza Me salió En total Me salió Veinti Casi Treinta Treinta Pedazos O sea Imagínate Una persona Puede comer Dos pedacitos Es hora de ver Lo más insalubre Del video Una pizza Prehecha Frita Por favor Mantener Lejos Del cuerpo Un Un delivery Con hambre Puede ser Peligroso Para tu cena La comida Está lista Momento De degustar Si es que se puede Entramos en la parte dulce Con ella Que tenía como objetivo Hacer un bizcochuelo Dios mío ¿Cómo es posible Este suceso? Son los famosos Rompe muelas Como esta torta Ya casi terminada Y en la otra cara Y en la otra cara de la moneda Ella hizo una torta Pero no contempló El traslado Están viendo como una gelatina Se está moviendo Pero en serio Que es para tanto Sí Andrea Tomate No puede No se puede No se puede No me manejo Se rompe No llega Pero yo voy Acá se nos parte Llegamos justito Llegamos a destino Con la torta Vamos No, no, no No digas nada No digas nada Todavía no la bajamos Capaz que cuando se le ha entregado Las manos Últimos minutos Hemos llegado a destino Y a Diviol Todavía no llegamos No, la mierda La pasó Un clásico ahora El famoso Colmo del hincha De River A la falta de cuchillo La fiel tarjeta de socio Qué elegancia La de Francia Buenas noches señor Hablemos de gente con suerte Cosas que no le pasa A nadie Abrimos un fantoche Y hay Uno y medio En realidad Acá tenemos a otro Que también tiene Mucha suerte Para estas cosas Y supuestamente Vienen todas estas galletitas Pero a mí me tocó Toda en rellena Toda rellena ¿Podrá? La novia le hizo un postre Con todo el amor Él decidió usarlo Para otra cosa en la casa Mi novio se ríe De mi budín de naranja De seguridad Bien Se prepara con un poco De harina Huevo Bien Y naranja Se puede colgar En el En el llavero De tu casa Y si entra un ladrón Bien Lo sacas Esta manijita Te hace tope en la mano Así ves Directamente lo mata Lo mata No tiene A ver Tíralo el piso ¿Ves? Es Es un golpe Es un golpe En seco Que te da Y si está Un poquito quemado No lo tires Hace Como él Y rescatalo Vamos a agregar Una dinámica Que me pareció Interesante El reto Es el siguiente Si este video Llega a 5000 me gustas En las primeras 24 horas Mañana mismo Hay video nuevo Depende de ustedes No muchachos Ustedes son unos pelotudos ¿Quién me puso Un chorizo Boludo En el parabrisas Estoy dando vueltas Hace medio Ahora Dando el parabrisas Boludo ¿Por qué se me ensucia? ¿Por qué se me ensucia? Pensé que era una hoja Boludo Una rama La c*** Ahora se puso bien El chorizito Ahí arriba De la parabrisas Hijo de mil p***a Mira el chorizo Como vuela Mirala Hijo de mil p***a Hijo de mil p***a